¿Qué onda, bro? Va, vamos a responder estas preguntas. Me hiciste dos. Una, ¿cómo las pego? Y dos, mi gusto por las bebidas energéticas. Va, las pego con cinta doble cara. De hecho, hay en el feed un video que... Donde les enseño cómo las pego. Y otro, donde muestro cuál es la cinta doble cara que uso. Va, pero creo que la tengo por aquí. Sí, ya voy. Es esta. Es una cinta doble cara. Ya, con eso las pego en la pared. Va, y respondiendo tu pregunta, pues, porque si antes nació, pues, porque hacía ejercicio. Va, bueno, jugaba fútbol. Entonces, pues, para alivianarme tantito, para un poco más de energía o lo que sea, pues, me tomaron una bebida energética. No como un Monster. A lo mejor un Vive 100, a lo mejor Monster, a lo mejor alguna... A un Born, cuando estaba en prepa, había Born. Venían mucho Born aquí en México. Entonces, bueno, aquí en donde vivo, porque no vivo en CDMX, ¿va? Pero, donde vivo, venían Born. Entonces, lo tomaba bastante. Luego, pues, salió Bolt, salió Amper, salieron más bebidas energéticas y fui probando más. Y me fueron gustando y les agarré mucho más el gusto. Hasta el punto de que dije, me gustan estas cosas, voy a aprender de dónde vienen, cuál es la historia de las marcas, qué ingredientes tienen, qué son esos ingredientes. Y voy a coleccionar las latas porque me gustan, ¿vale? Y de ahí nace, de que hacía deporte, ahorita ya no hago tanto, pero me siguen gustando las bebidas energéticas. Y, pues, para mantenerme activo, me bebo una para estar chido, ¿va? Nos vemos.